esto es atolito ahora quiero compartirles bueno además de saludarles como es que en este día he grabado varios vídeos y por eso es que bueno siento que uno es continuación del otro pero ahora en concreto quiero compartir con ustedes un poco sobre la misericordia de dios todos los primeros domingos después de la resurrección se celebra una coronilla de la divina misericordia y hablar de la misericordia de dios es realmente hablar de dios mismo si podemos definir quién es dios lo primero que tenemos que decir es que dios es misericordia y por qué decimos que dios es misericordia porque él cuando no nos merecíamos más que un castigo él quiso que su hijo muriera en la cruz para nuestra salvación envió a su hijo a salvarnos y para poder salvarnos era preciso ofrecer un sacrificio de la categoría de dios y por eso y por eso se requiere de que el sacrificio sea del tamaño de dios para poder a remediar lo que el daño que nosotros hicimos a dios digamos y por eso él envió a su hijo para que tengamos vida en abundancia y él nos ha rescatado con su con aprecio de sangre muriendo en la cruz él nos ha rescatado y por eso mientras estamos aquí en la tierra y tenemos la oportunidad de conocer de aceptar la invitación que dios nos hace pues oportunamente pues procuremos hacerla porque espérame aquí esta mosquita que miren lo que me ando saboreando pero aquí está una mosca que no merece un paz bueno voy a caminar rápido pues sí entonces decía que voy a tomar más rápido el cafecito digo a la tolita el atol de elote muy rico ricura pues estábamos hablando de la divina misericordia y decíamos que dios podemos definirlo como la misma misericordia y que esa misericordia se manifiesta en el hecho de que el mismo quiso encarnarse porque en jesucristo siempre ha sido dios sin dejar de ser dios también se hizo hombre por eso estoy como estoy bueno ahora sí ya no voy a estar entonces dios jesús sin dejar de ser dios se hace hombre y él se ofrece para nuestra salvación y la santa faustina él se le revela y se revela como la misericordia divina esa misericordia divina que tenemos todos la oportunidad de todos tenemos la oportunidad de de asumir de aceptar todos tenemos la oportunidad de conocer de recibir esa misericordia porque esa misericordia no es para los santos esa misericordia no es sólo para los santos esa misericordia es para todos los pecadores y como dice el apóstol todos pecaron todos somos pecadores todos hemos pecado y por eso necesitamos de la misericordia de dios para poder tener el perdón de esos pecados necesitamos de esa misericordia de dios y por eso tenemos los años que dios nos ha dado en esta tierra para que tengamos ese tiempo oportuno y justo y necesario para que de esa manera podamos tener la oportunidad de encontrarnos con esa misericordia pero también el tiempo pasa yo estaba viendo en la parroquia bueno tengo alrededor de tengo alrededor de de cinco años de estar ahí y me acuerdo que unos que eran niños ahora ya prácticamente son adolescentes son jóvenes y el tiempo va pasando y con él también van pasando las oportunidades y por eso este es necesario que que tengamos en consideración que así como va pasando el tiempo pues también se va acercando ese momento en el que vamos a estar ante la presencia de dios y ahora estamos en el momento justo de encontrarnos con la misericordia divina cuando nos encontramos con la misericordia divina en ese en esa oportunidad en ese momento pues tenemos también la enorme bendición de ser recibidos por dios porque dios no desecha a nadie dios no dios no no rechaza a ningún pecador por pecador por malo que sea dios ama a los pecadores dios ama cada uno de nosotros que peregrinamos en esta tierra y por eso pues dios nos da la oportunidad de encontrarnos con con él con él vamos a ir aquí a a esta iglesia del cantón bueno aquí no saben porque esto es una ermita entonces quiero conocer no más entonces entonces esta es la tierra vamos 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 bueno así es bueno me acabo de acordar de mí de mi cantor entonces precisamente dios Nos da la oportunidad de encontrarnos con su misericordia para que antes de ir a su presencia nosotros podamos arreglar, ajustar esas cuentas y poder ser merecedores por los méritos de Jesucristo, de esa vida eterna, de ese cielo, para poder ir al cielo se necesita, se requiere de la misericordia de Dios. Y ahora que vamos a celebrar la misericordia divina, es oportuno aprovechar para poder descubrir en Dios esa esperanza en Dios, poder afianzar esa vida auténtica, esa vida en la que vamos a disfrutar de aquello que solo Dios puede dar. Porque ciertamente uno como ser humano puede asumir de diferentes maneras la manera de estar aquí en la tierra. Pues nos ha dejado con esa plena libertad y si no sabemos usarla, pues la podemos mal usar y como consecuencia, pues alejarnos de él y llevar una vida de pecado indiferente, incrédula, de mucha ofensa a Dios por todo lo malo que uno pueda hacer. Pero definitivamente, pues cada persona determina cómo vivir, porque Dios nos ha dejado en esa libertad y estamos llamados a asumir correctamente esa libertad. Es decir, que tengamos esa valentía de elegir el bien, digo esa valentía, porque elegir el bien implica ir en contracorriente, porque el mundo, como dice el salmista, los príncipes conspiran contra el Señor. Es decir, si uno quiere hacer las cosas bien, si uno quiere ir en el camino correcto, pues vamos a tener muchas dificultades. En el camino ancho, el camino de la perdición, pues ese es el camino más fácil. Pero elegir el camino correcto, elegir el camino de la salvación, es como aquello más difícil que uno asume, pero creo que lo importante es asumirlo libremente. Están contentas estas vacas. Sí, 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 viene contenta la vaca. A veces no viene una brava y me tira encima. Ahí vienen más. Algunas miedos me tienen. Entonces. Ah, vienen a caminar. Es que sí, me contaron que estas vacas a cierta hora, pues las sacan a caminar. Aquí viene el toro. Se ve algo bravo, pero yo me voy a hacer que no le tengo miedo. A la vaca. Muy bien. Entonces. Sí, específicamente uno tiene que. Tiene que determinar si quiere ir por el camino correcto. Pues si quiere asumir ese reto de ir por el camino correcto, definitivamente tiene que estar dispuesto a al sacrificio. Porque Dios mismo nos dijo, el que quiera venir tras de mí, niegue a sí mismo. Entonces negarse a sí mismo es como lo más, es lo más heroico que uno puede hacer en esta tierra. Pero cuando con el paso del tiempo y uno se da cuenta que las cosas no han ido del todo bien, pues uno descubre que necesita de la misericordia de Dios. Y eso es lo que celebramos el primer domingo después del domingo de la resurrección. Celebrar la misericordia de Dios quiere decir dejarse amar por Dios. Celebrar la misericordia de Dios quiere decir darnos una oportunidad de vida. Darnos una oportunidad de volver a experimentar aquello que recibimos de Dios. De volver a experimentar el hecho de sentirnos amados. El hecho de darnos cuenta de que el pecado y la fuerza del mal que pudo habitar en nuestra vida, en el pasado, no tiene la última palabra. Porque Dios nos da la oportunidad de acercarnos a Él. Dios nos da la oportunidad de descubrir en Él su amor, su misericordia, que siempre nos acompaña. Y cuando digo siempre nos acompaña es porque cuando cometes un error, si te arrepientes, Dios te perdona. Y no hay ningún error, por grave que sea, por grande que sea, que pueda más que el amor y la ternura de Dios. Siempre el perdón de Dios es más fuerte que cualquier pecado, que cualquier error que uno pueda tener en esta vida. Así que les invito para que de modo voluntario podamos asumir esa llamada de Dios, la llamada a renunciar a la vida de alejamiento. Renunciar a la vida de indiferencia ante las oportunidades que Dios nos da de acercarnos a Él. Y poder en adelante dar una respuesta diferente a Dios que nos llama para que tengamos vida. Cuando los judíos no querían aceptar que Jesús es el Hijo de Dios, Él les dice van a morir en el pecado, porque no quieren venir a mí para tener vida. No quieren venir a mí para tener vida. O sea, son palabras que deben conquistar nuestro corazón. El Señor dice en su palabra, vengan a mí los cansados, vengan a mí los agobiados. Si Dios nos llama es porque Él quiere que nosotros podamos, podamos aceptar su proyecto de salvación. Pero eso es algo que debemos de hacer voluntariamente. Aceptar ese proyecto de salvación personal, o sea, Dios tiene un plan de salvarnos a todos. Pues aceptar ese plan de salvación es tan fundamental en nuestra vida. Es como aceptar el mejor bien para esta tierra. Así que todos ahora estamos llamados a esa misericordia de Dios, a renunciar a aquello que nos separa de Dios y a vivir una vida nueva, la que Cristo nos ha dado en su resurrección, con su resurrección. Y también sumergirnos en ese mar de la divina misericordia. Queridos amigos, un gusto de poder compartir con ustedes este pequeño video y pasearme aquí en el Cantón de los Amates. Saludos y que la vencita les bendiga siempre. Adiós.